hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy es una riquísima salsa verde con un toquecito de naranja que les va a encantar y está súper fácil de hacer aquí está la lista de los ingredientes también la van a encontrar en la caja de información del vídeo como en todos los vídeos de recetas de Luzma y podrían darle clic capturar la pantalla y guardar en su recetario estos son los tomates que necesitamos los vamos a pelar y a lavar también le vamos a poner chile jalapeño le vamos a quitar el cabito vamos a agregar una cebolla y los llevamos a una sartén caliente vamos a agregar un poquitito de aceite cosita como de media cucharadita y los vamos a estar ahí sarteneando para que se vayan dorando lo primero que va a estar va a ser la cebollita entonces la retiramos si hay algún tomate pequeño ya hecho lo retiramos también y en cuanto ya estén los tomates de otro color los quitamos del fuego y nos vamos a la mesa donde ya tenemos listo el resto de ingredientes vamos a poner en la licuadora los tomates con los chiles ya listos el cilantro troceado el ajo la cebollita que ya habíamos leído y vamos a exprimir aquí el jugo de la naranja yo me ayudé con una cucharita para sacar bien el jugo si se va alguna semillita hay que retirarla porque luego se puede amargar la salsa y bueno si quieren pueden exprimirla aparte vamos a sazonar con sal de mar cantidad al gusto y licuamos esto se debe ver bien molido y bien verde en cuanto ya está bien molido lo vamos a vaciar a la salsera y estuvo listo no lleva más agua ni nada ni para bajar lo que quedó en la licuadora así nada más con el juguito de naranja esto les va a encantar si quieren ponerle más chiles jalapeños pues háganlo para sus tacos sus tostadas sus quesadillas su pollito pescado para lo que quieran esta salsita se lleva bien con todo por favor si les gustó la receta regálenos un me gusta y compartan el vídeo con todo mundo para que nos ayuden a llegar a más personas cada vez y si todavía no se suscriben o no nos siguen a recetas de luz más los invito a que lo hagan en este momento den clic a la campanita de las notificaciones para que se enteren de primera mano lo que estamos haciendo aquí para todos ustedes y desde mi cocina le mando cariñosísimos saludos a maría del carmen salazar monraz que nos ve en tuxtlachico chiapas y también para lola torres fajardo que vive en san juan del río querétaro gracias mil chulas y también a todos los super fans de recetas de luz más los invito a que nos vean en el siguiente vídeo con otra rica receta dios mediante un abrazo